Cansado ya Ronald Gómez a Juanito Valenzuela porque le dice Juan, ¿cómo te sentiste? ¿Estás bien? Y que bueno, ahora pues ha quedado incluso lesionado. No sé, yo creo que al final de cuentas van a cambiar a Juan Valenzuela. Culpa de él, pues no es que haya quedado allí con ese resentimiento o con el golpe en la cabeza, pero de todas maneras voltea a ver el profesor Ronald Gómez a el grupo de jugadores que está haciendo el trabajo de calentamiento. Pareciera como que él es una de las opciones para abandonar por el conjunto de los tores. Ahora viene otro cambio en el plantel de Guastatoya y es Christopher Ramírez. Es el elemento que bueno, pues nos contaba que había estado en la MLS, que había pues jugado en segunda división en el fútbol de Suecia y que pues bueno, tiene la ilusión de ser titular también acá en el fútbol. ¡Gol, disparo, pelota, dentro, gol! ¡Gol! ¡Gol de Guastat! ¡Lo hizo solito el mexicano, el mexican boy! ¡Y saca Cucuyá! ¡Juego nuevo, uno a uno! Muy buen gol, ¿eh? Muy buen gol. Resolvió rápido como todo goleador, encontró el espacio, el fastidio de Ronald, es evidente. Creo que uno de los poquitos errores defensivos que tuvo el equipo visitante, favorecido por el rechace, por ese rebote casual, y que no dilató un solo segundo. Fíjese la inferioridad numérica del delantero. Están tres contra él y sabe sacarle provecho a la circunstancia, a pesar en la inferioridad numérica que está y logra la igualdad. Bueno, vamos a tener quizás otro partido de aquí hasta el final, ¿no? Sí, señor, Isaac Acuña, uno a uno. Juego nuevo, adelante Luis Giovanni García.